Sueña con un mañana Un mundo nuevo debe llegar Ten fe, es muy posible Si tú estás decidido Sueña que no existen fronteras Ese amor sin barreras No mires atrás Vive con la emoción de volver A sentir, a vivir Siembra en tu camino Un nuevo destino Y el sol brillará Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Y el día que encontremos Ese sueño cambiarás Y no habrá nadie que destruya De tu alma la verdad Sueña, sueña, sueña Que no existe Sin barrera No mires atrás No mires atrás Sí, 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 sí Es muy posible si tú Estás decidido Sueña, sueña Un mundo distinto Donde todos los días Donde todos los días Donde todos los días Donde las almas se unan en luz La bondad y el amor renacerán Sueña, sueña Sueña, sueña Gracias por ver el video.